Esto se llama, Lo voy a soportar, tema del último disco, Leche y Mierda. Bueno, ahí les va. La mente es muy errática, la mente no siempre tiene el poder de ir, Sobre todo cuando es cuática, La vida que se te presenta a tus pies, Quizás así es errático, Porque nací en la oscuridad, Pero como siempre es igual, Y como casi casi siempre es igual, Lo voy a soportar, Y lo voy a soportar, Lo voy a soportar, Y voy a soportar. Lalalalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalala Últimamente muy ausente has estado, Últimamente no he sabido nada de ti, Seguramente que en el cielo has estado, Ocupado de los que ellos hablan de ti, Jesús ha vuelto muy igual al hablar, Jesús ha vuelto a la oscuridad, Pero como siempre es igual, y como casi casi siempre es igual Lo voy a soportar Y lo voy a soportar Y lo voy a soportar Y voy a soportar Y lo voy a soportar Y lo voy a soportar Ha construido tu vida dentro del error Ha disparado donde nunca calenta el sol Has perdido el sueño antes que yo Por esa estúpida razón que nunca te vio El humano fantástico El humano super especial Pero como siempre es igual Y como casi casi siempre es igual Lo voy a soportar Y lo voy a soportar Y lo voy a soportar Y voy, y voy a soportar Y lo 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 voy a soportar